... Tu comandante es Roberto Hernán. ¿De qué cuartel? Cuartel Central Moreno. Cuéntame un poquito qué pasa. Bueno, nos encontramos al arribo con un panorama 4 generalizado. Una fábrica que se destina a 6 sillas, colchones, al arribo de la dotación se pidió colaboración a otros cuarteles, José Cepá, General Rodríguez y Tusaingó. Moreno vino con los destacamentos y se está trabajando en la parte que se inició el siniestro, extinguiendo el mismo hasta el momento. O sea que no hubo ninguna víctima de ninguna forma. No, no, la fábrica fue evacuada y al arribo de la dotación ya habían sido evacuados todos. ¿Vemos mucho humo? ¿Eso puede ser por el goma pluma que se utilizan para el asiento y el respaldo de la silla? Sí, sí, de la goma espuma de la silla, de las maderas y otros elementos que luego que ingresemos a la parte trasera de la fábrica vamos a comprobar qué elemento había. ¿Qué móviles fueron utilizados de Moreno? De Moreno aproximadamente 4 cisternas, 3 autobombas convencionales y colaboraron en los cisternas de José Cepá y Tusaingó, General Rodríguez. Por ahora ya está dominado el siniestro. ¿Recuérdame su nombre? Su comandante es Roberto. Y a las 9 y cuarto, 9 y media más tarde. Se quemó. Dicen que estaban soldando al fondo. Sí, es que el dueño estaba haciendo un galpón ahí al lado para... La idea era para avanzar un poco la fábrica, ¿viste? Claro. Y se quemó, hizo una chispa, cayó sobre el poliéster y se quemó todo. Fue segundo, yo me subí arriba queriendo sacar los poliéster. Sacamos, sacamos y no, no se podía aguantar. No, no, ya se empezó a propagar. Y era salvarse ustedes. Un minuto fue y salimos todos corriendo. Comenzó a explotar todo ahí lo que estaba adentro y... Fue terrible. Sí, sí, no se podía estar adentro. Lo importante es que estamos hablando y que estás hablando con nosotros. Sí, por suerte salimos todos. Tienes unos niños maravillosos. Ahora hay que ver cómo queda la fábrica, a ver qué hacemos. Ojalá que no se cierre. ¿Qué se estaba por cerrar? Y por el tema de que esto, viste, el incendio cayó todo el galpón, se derritió todo, perdimos todos los... Que es el tema de la herramienta de laburo. Es todo un tema eso. Y hasta que compre todo eso va a tardar un montón, ¿viste? Bueno, pero estaba asegurado el galpón. Y sí, ojalá que esté, ¿viste? Ah, usted no sabe. Yo no, yo solo laburo ahí. ¿Qué actividad hacía eso? Metalúrgica. Metalúrgica, o sea, todo soldado y todo. Lo que es soldadura, menos mal, la parte de la soldadura, algo se salvó. La parte de lo que está pisado, se quemó todo. Claro. Y estamos ahí. ¿Cuántos muchachos, más o menos, trabajan ahí? No, 40. O sea, son 40 familias que viven de esto, digamos. Sí, 40 más. Si es que no somos más, porque la verdad que yo estaba en otro sector y ahí éramos como 20. ¿Sillas hacían o colchones? No, los colchones venían para hacer todo el juego de la cama. De la cama. No, los colchones. Está bien. No, los colchones. Música Música Gracias por ver el video.